Yo soy Juan Camilo Restrepo, casado con Paula Andrea Gómez, tenemos un niño de tres años. El patrimonio más importante que tiene un ser humano es su hoja de vida. Soy abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en impuestos, y he tenido el privilegio, como es el liderazgo del siglo XXI, de ejercer cargos en el sector público como en el sector privado. En el sector público he sido ministro de este país, tres veces viceministro. En el sector privado, presidente de Augura, de Urabad, durante cinco años. Mis dos últimos cargos fue alto comisionado para la paz de Colombia y alcalde encargado de la ciudad de Medellín en el momento de la mayor crisis institucional de nuestra ciudad. Pertenezco al Movimiento Salvación Nacional y voy a trabajar por recuperarle el orden público a Medellín y garantizarle la paz territorial a todos los medellineses. Muchas gracias.